¡Estoy listo! ¡Vamos! ¿Pero qué hace? ¡Dios Apalas, por favor! ¿Qué está haciendo? ¡Ya basta! ¡Ya no más, Titan! ¡Te lo suplico! ¡Detén esta pelea inútil de una buena vez! ¡No es necesario! Zeya, por favor, hazte a un lado. ¡Atena, hermana! ¿Estás segura? Sí. ¡Terminemos con esto! ¡Palas! Aquí no hay nada que terminar. ¿Qué dices? ¿Acaso tú... ...no sientes el temor? ¿Yo temerte a ti, hermana Atena? ¡Claro que tienes temor! Temor de perder... ...a alguien que amas. No intentas pelear. Solo estás intentando proteger a alguien muy valioso para ti. Entonces, debes saber... ...muy triste que se siente al perder a un ser querido en una batalla. No vale la pena. No es justo... ...seguir una pelea y lastimar a nuestros seres queridos. ¿Por qué dejaría de pelear contigo, Atena? ¿Por qué después de todo el mal que te he hecho? Yo... Yo... ...intenté destruir a todos los humanos... ...a la tierra. Incluso a ti he provocado una guerra solo por ti. Yo quería que me vieras, aunque me odiaras. Lo que he hecho... ...hasta ahora es arrebatarte a tus seres queridos. Y ahora tú me dices... ...tú me dices que puedes perdonar eso. Yo no pude... ...corresponder al inmenso amor que me brindabas... ...siendo tú la diosa del mismo. Aún así... ...yo no pude llenarte de mi amor y compasión. Pero... ...ahora tienes... ...a alguien que te quiere, ¿verdad? ¿No es así, palas? Sé que hemos peleado... ...y nos hemos... ...lastimado mucho... ...porque estamos siguiendo de nuevo el destino. ¿No crees... ...que ya es hora de liberarnos de él? Seguir peleando... ...solo lastima a nuestros seres queridos... ...y trae tristeza. Yo... ...ya no quiero seguir... ...estimando a tus seres queridos. Palas... ...en el fondo yo... ...deseo tu felicidad. En verdad... ...deseo que seas muy feliz. ¡Atena, hermana! Zayda... ...tú también... ...podrías ayudar a que Palas sea feliz. No merezco sus palabras, dios Athena. Desde el principio... ...siempre estuve dispuesto a servirle a costa de mi vida. Tengo... ...derecho a ser feliz. Mi... ...hermana Athena... ...desea mi felicidad. No me la merezco por lo que te hice. Sí. Palas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No hay nadie que no merezca ser feliz. Hermana... ... ...te he hecho sufrir tanto... ... ...y también a los seres de este mundo... ...no es justo. Y todo tiene solución. Solo necesitamos volver a empezar. Yo... ...también cargaré con tus culpas. Tú y yo... ...avanzaremos juntas... ...tomadas de la mano. Incluso... ...cargando con el dolor y el sufrimiento. Viviendo una vida normal como los humanos. Tú y yo... ...juntas otra vez. Yo... ...no merezco ser la diosa del amor. El tuyo... ...es más grande, hermana. No pagas. Yo aprendí de ti... ...lo extraordinario que es el amor. En un mundo donde dioses crueles... ...donde yo solo conocía la guerra. Tú... ...me hiciste dar cuenta... ...de la tranquilidad... ...la calidez... ...y lo más hermoso que es el amor. Atena... ...hermana. Ahora... ...recuerdo... ...mi sueño de verte sonreír... ...así de nuevo... ...en esta era como en la antigüedad. Ahora... ...ya puedo ser feliz. Señorita Palas... ...señorita Palas... ...señorita Palas... ...Titan... ...yo quería... ...yo también deseo su felicidad. Pídame lo que sea, por favor. Señorita Saori. Seiya... ...perdóname... ...por forzarte a pelear en nombre de Atena... ...delimitarte y no tener una vida normal. No importa... ...yo no peleaba porque fueran tus órdenes, Saori. Hermana Atena... Palas... ...ahora voy a devolverte tu vitalidad... ...por nuestro amor, hermana. Hermana... ...ah... ...el Cosmo de Saori está volviendo a brillar de nuevo. Palas... ...juntas... ...vamos a construir un futuro... ...para que la Tierra... ...se convierta en un mundo lleno de amor. Sí... ...así será, hermana. ¿Qué es esto? ¡Señorita Palas! ¿Qué está pasando? ¡Esto es...! ¡Señorita Saori! ¡Señorita Palas! ¡Saori! No creo que sea necesario, señorita. Aquí nadie hará las bases. ¡Europa! Matar a diosa con diosa... ...y aniquilar a la que quede viva... ...ese es el plan. No me queda más que encargarme personalmente de matarlas. ! Notar No creo que sea necesario es reclamar... Gracias por ver el video.